¡Ay, Lujen! Díganle ¿Y en qué punto está bueno el pesillo? No, aquí yo les he falado, todavía queda la crema, porque queda en buen punto El problema es que lo enfoquen, vean, arriba, vean Que hagan ciertas penas, ¿no? No, vean, el salvador me querían pegar, fíjense Pedí permiso de una terminal nueva cuando la construyeron Y en eso me acercó un vigilante Y sacó la pistola Y es prohibido, me grabé, me prohibía pedir permiso, llámale, le dijeron Todos me amenazaron porque no la habían todos No es que cuesta, no es almayo, vean Es que no me es privado, eso Sí, sí, me amenazaron ahí los tipos, ven bravos Al menos lo olía ahí, eh Ya está listo, preparado, acá no tiene crema, ya está listo Hay que bajarles para equiparlas related Crece o es que va haciendo Estirando Estirando Como esta caliente Para que se vea como es cuando están las puertas Para que se vea como es cuando están las puertas Para que se vea como es cuando están las puertas